Vamos a hacer esta reflexión en los diez mandamientos. Y para empezar, vamos a pedirle al Señor que nos dé su santa palabra. Y el Señor nos lleva al Evangelio según San Lucas en el 12, 25. Y dice así. Cuando vuelve, si los encuentra así, felices serán ellos. Sabed esto, que si el Señor de la casa supiese la hora en que el ladrón habría de venir, no dejaría que abriese en su casa. Vosotros, pues, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no pensáis. Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o a todos? El Señor respondió, pues, ¿quién será el administrado prudente y fiel a quien el Señor ponga al frente de su servidumbre para que le dé a su tiempo la comida correspondiente? Dichoso el siervo aquel a quien su Señor al volver encuentre obrando así. Verdaderamente os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el siervo dice en su corazón, mi amo tarda en venir y comienza a golpear a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, vendrá su amo en el día que no espera y en la hora que no conoce, lo castigará severamente y le dará la suerte de los infieles. El siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado ni obrado conforme a ella, será golpeado mucho. Pero el que no conoce, aunque haga cosas dignas de azotes, será golpeado poco. Pues a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se ha confiado mucho, se pedirá mucho. He venido a echar fuego en la tierra. ¡Cómo deseo que arda ya! Con un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo sufro mientras se cumple? ¿Creéis que he venido a traer paz en la tierra? Os digo que no, sino más bien división. Porque en adelante habrá en una casa cinco divididos, tres contra dos y dos contra tres. El padre contra el hijo, y el hijo contra el padre. La madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Y a las turbas decía, cuando veis que una nube se levanta por poniente, enseguida decís, hay lluvia y así sucede. Y cuando sopla viento sur, decís que hace calor. Y hace hipócritas. ¿Sabéis averiguar el estado de la tierra y del cielo? ¿Y cómo no estudiáis este tiempo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo justo? ¿Por qué mientras vas con tu adversario al magistrado procura librarte de él? No sea que te arrastre hasta el juez, y el juez te entregue al guarda, y el guarda te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. Llegaron entonces algunos anunciándolo a los galileos, y le recordaron al Señor los sacrificios. Palabra de Dios. Cuando ustedes quieran responderle a alguna persona que niegue el purgatorio, le pueden leer esta palabra en la última parte cuando dice, si usted le debe algo a su hermano, más vale que se acerque a reconciliarse con él ahora que tiene tiempo. Porque si no, el juez te va a sentenciar a la cárcel, y el carcelero te va a mantener allí hasta que pagues el último centavo. Ese es el purgatorio. Si usted quiere estar en paz con Dios, y no irse para la cárcel del purgatorio, tiene que reconciliarse ya. Antes de que el juez lo sentencie, el purgatorio y el diablo lo mantenga encerrado allá, hasta que usted pague el último centavo de lo que debe al Señor. Ese es el purgatorio. Porque no está hablando en términos materiales, ni en términos del mundo, sino espirituales. Porque el lenguaje de las Escrituras es espiritual. Ahora, la meditación que vamos a hacer en este momento es en los diez mandamientos. Entonces, cuando nosotros pensamos solo en la palabra diez mandamientos, lo primero que se le ocurre al hombre, lo primero que le pasa por la cabeza es, nadie puede cumplir los diez mandamientos. En el mundo en que vivimos hoy, si una persona le dice a otro que quiere volverse santo, se burlan de él inmediatamente. Porque es absurdo pensar ser santo. Si leen la vida a los santos, como si leyeran vida a extraterrestres. Los diez mandamientos para el hombre que está en pecado, es un imposible. Porque no lo concibe, porque no lo concibe, es absurdo, nadie puede cumplirlos. La realidad es esta, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Entonces, es verdad, el hombre por sí mismo no puede cumplir los diez mandamientos, obvio. Por gracia de Dios, el hombre tiene hambre de obediencia. Si no, si el Dios no le da el hambre a usted de obedecer la ley de Dios, de entenderla, de practicarla, de creerla, pues usted nunca lo va a cumplir. Porque en la soberbia humana usted siempre va a encontrar una explicación para no cumplir los mandamientos. Usted va a encontrar una explicación de que no hay infierno. Porque la persona que vive en pecado mortal, lo primero que niega es la existencia del infierno. Si ustedes vieran los argumentos en que yo estaba con la gente por los 33 años que yo viví en pecado mortal, tenía todas las respuestas. Y además estaba lleno, intoxicado de filosofías orientales, de toda clase de ciencias esotéricas, de ocultismo, lo que ustedes quieran para argumentar cualquier cosa, para mostrar que Dios es bueno y jamás va a permitir un infierno. Entonces, la realidad es que el hombre que está en pecado se acomoda a su inteligencia. Entonces, racionalmente, justifica su maldad. Y no hay quien lo saque de ahí. No hay quien lo saque de ahí. Entonces, solo por gracia de Dios, el hombre puede ablandar su corazón y llevárselo a la carne y dejar de ser de piedra. Por eso, los diez mandamientos absurdos para el hombre es el único camino a la salvación. Y los diez mandamientos no son imposibles de cumplir. Porque si no, Dios no nos los hubiera dado. Porque Dios es justo y bueno. Él no le va a dar leyes al hombre que no pueda cumplir. Lo que pasa es que el hombre no quiere, porque no le conviene. Porque el hombre quiere ser de la carne y del mundo y cumplir los diez mandamientos le evita ser de la carne y del mundo. Entonces, vamos al primer mandamiento. Y así está escrito, revelado por el Señor a Moisés y lo certifica la iglesia con estas enseñanzas. El primer mandamiento dice, No te postrarás ante ellas ni les darás culto. Dios se da a conocer recordando su acción todopoderosa, bondadosa y liberadora en la historia de aquel a quien se dirige. Yo te saqué del país de Egipto, de la casa de servidumbre. La primera palabra contiene el primer mandamiento de la ley. Adorarás al Señor tu Dios y le servirás. No vayáis en pos de otros dioses. La primera llamada y la justa exigencia de Dios consiste en que el hombre lo acoja y lo adore. El Dios único y verdadero revela ante todo su gloria a Israel. La revelación de la vocación y de la verdad del hombre está ligada a la revelación de Dios. El hombre tiene la vocación de hacer manifiesto a Dios mediante sus obras humanas en conformidad con su condición de criatura hecha a imagen y semejancia a Dios. Y dice así. No habrá jamás otro Dios, Trifón, y no ha habido otro desde los siglos sino el que ha hecho y ordenado el universo. Nosotros no pensamos que nuestro Dios es distinto del vuestro. Es el mismo que sacó a vuestros padres de Egipto con su mano poderosa y su brazo extendido. Nosotros no ponemos nuestras esperanzas en otro que no existe, sino en el mismo que vosotros, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El primer mandamiento, como reflexión directa, lo podemos llevar en esta forma. Hay formas de leer la ley de Moisés y establecernos perfectamente en la fe, en la esperanza, en la caridad, que son el centro del amor a Dios. En eso está centrado. Y hay algo más. Cuando nosotros tratamos de comprender la relación que tenemos con Dios, lo primero que tenemos que asimilar, digerir perfectamente en el espíritu, es el primer mandamiento. Porque sin ese mandamiento, que es el fundamento del hombre y de la ley de Dios para el hombre, no podemos pararnos ni ampararnos en nada de lo que estamos haciendo con Dios. Un ejemplo, hay gente que dice, ¿cómo es posible que Dios permita que el malo triunfe y el pobre pierda? El bueno, el bueno nunca triunfe ni le pase nada bueno. Y al malo, hay malos que hacen lo que quieran, con la humanidad, hacen toda clase de maldades y ofensas contra Dios. Y mueren en su cama, aparentemente tranquilos y con todo el oro que recolectaron. Y también otros que no entienden por qué razón en el África y en muchos países del mundo, incluyendo el nuestro, hay niños que se mueren de hambre. Y otros niños en tantas partes del mundo, incluyendo muchas ciudades de nosotros, muchos lugares nuestros que viven con tanta comida que se mueren de glotonería. Entonces, el hombre juzga todas las cosas. ¿Cómo es posible que haya tanta desigualdad en este mundo? Esa es la pregunta primera del hombre que no conoce a Dios. La respuesta de Dios, ¿cuál es? Entonces, si se dice en el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu alma, de tu mente, de tu corazón, de tu espíritu, de tu alma, con todo tu ser. Y a Él le darás culto y de Él aceptarás todo lo que Él te da y lo que Él es. Eso quiere decir, jamás en la vida una criatura humana se puede atrever a desafiar el misterio de aquel que lo creó. Eso es como la vasija de barro gritándole al alfarero y diciendo, ¿por qué me hiciste para que metieran vinagre en mí? Yo quiero que metan oro en polvo. La vasija de barro no puede gritar eso, porque la vasija de barro ni siquiera puede hacer el grito. Y eso somos nosotros, vasijas de barro. Nosotros no podemos gritar absolutamente nada de eso. El misterio de esta vida se realiza en el primer mandamiento. Si nosotros entendemos quién es Dios, a quien no podemos ver, aparentemente no podemos ver. Porque el hombre de la carne, que es sólo la carne, no puede ver a Dios. El hombre del espíritu sí, porque el hombre del espíritu dice, si Dios me hizo, si Dios te hizo, si Dios hizo esto, si Dios hizo esto, si Dios hizo esto, lo estoy viendo. Está más visible que todo. Pero para aquel que es de la carne, como es de la carne y es mortal y no puede ver al espíritu, no se da cuenta que fue creado ni que nada que está alrededor fue creado, sino que es parte de una naturaleza que se inventó por sí misma. Esa es la sordera, la ignorancia espiritual del hombre que es del mundo, que es pedazo de tierra, que es animal, no más, animal racional. Ahora, en el primer mandamiento tenemos que entender que el Señor nos da a nosotros la sabiduría de hacer esto. Si tú me creaste a mí, si tú creaste este universo, si tú creaste todo lo que yo veo y lo que siento, si tú creaste todo eso, tú sabes, Señor, tú sabes todo. Yo no. ¿Cómo te voy a cuestionar? El hombre le pide a Dios beneficios temporales, porque el hombre vive una realidad temporal. Dios le contesta generalmente beneficios eternos, no temporales. Y por eso la gran mayoría de las oraciones aparentemente no son correspondidas, no son contestadas. La realidad es esta, Dios contesta todas las oraciones, porque Él es un Dios justo y el amor es obediente. El amor es tan obediente como la mamá que tiene un hijo calavera, y el hijo le hace daño, y le hace maldades, y le roba, y le miente, y abusa con la mamá, hace de todo, y la mamá continúa creyéndole. ¿Por qué? Porque el amor es obediente. Y todos los hijos la critican, y todo el mundo la persigue, porque la mamá le sigue obediendo al hijo mentiroso. Pues el amor es obediente. Así es Dios con nosotros. Nosotros vamos donde el Señor le decimos miles de cosas que no vamos a cumplir. Y Él nos cree. ¿Por qué? Porque Él espera a nosotros también. Entonces, Él entrega todo eso sabiendo que nosotros estamos diciendo una mentira, pero Él se glorifica en la miseria humana en que nosotros estamos. Por eso decimos que nosotros no nos salvamos por los esfuerzos que hagamos, sino por la misericordia de Dios. Así de que, en el primer mandamiento, hay algo que tenemos que dejar muy claro. Ahora, un niño está recibiendo órdenes de su papá, y le dice, vete para el cuarto a arreglar lo que está muy mal del cuarto. Y el niño se devuelve y le dice, ¿por qué? Desafía al papá. El papá le dice, ¿por qué lo tiene que hacer? Vete. Ya. Pero si el niño se devuelve y le dice, ¿para qué, papá? El papá se gasta dos horas explicándole para qué. ¿Por qué? Porque ese es un niño dócil que viene con amor a preguntarle para qué. Y eso es lo que debemos hacer con Dios en el primer mandamiento. No es, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay malos que triunfan? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué aquel? ¿Por qué esto? No. ¿Para qué, Señor? Es más fácil, porque entonces Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, le va a dar el conocimiento al hombre para aceptar la realidad de un mundo que es incoherente desde la racionalidad humana. Entonces, el primer mandamiento nos llama a nosotros a penetrar el misterio de vivir la vida nuestra en la voluntad divina sin cuestionarla. ¿Qué es lo que está pasando? La voluntad de Dios. ¿Que se explotó eso ya? El Señor sabe por qué. ¿Que se me acabó el trabajo? El Señor sabe por qué. Voy a buscar otro. Voy a trabajar igual que antes, buscando trabajo como loco hasta que me lo den. ¿Que estoy enfermo? Pues voy a buscar salud. Voy a ver si un médico me puede ayudar. Voy a ver si lo consigo. Y si no, me muero porque Dios lo quiere así. Y el hombre que vive en gracia de Dios siempre piensa así, porque es el primer mandamiento. Dios sabe, yo no. Dios tiene el poder, yo no. Dios es el que creó todo esto, yo no. Dios es el que sabe el destino del hombre, de la tierra, del universo, de todo, yo no. Dios es, yo no soy. Sin Él no soy nada. Él es en mí y yo en Él. Pero yo solo no soy nada si no estoy con Él. Entonces, ese es el primer mandamiento. Y en ese primer mandamiento sabemos que podemos estar ahí siglos hablando de Él. Ahora, el segundo mandamiento. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Se dijo a los antepasados, no perjurarás, pues yo os digo que no juréis en modo alguno. El segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. El Señor pertenece como el primer mandamiento a la virtud de la religión y regula más particularmente el uso de nuestra palabra en las cosas santas. Entre todas las palabras de la revelación hay una, singular, que es la revelación de su nombre. Dios confía su nombre a los que creen en Él. Se revela a ellos en su misterio personal. El don del nombre pertenece al orden de la confidencia y la intimidad. El nombre del Señor es santo. Por eso, el hombre no puede usar mal de Él. Lo debe guardar en la memoria, en un silencio de adoración amorosa. No lo empleará en sus propias palabras, sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. La diferencia respecto a su nombre expresa la que es debida al misterio de Dios mismo y a toda la realidad sagrada que evoca. El sentido de lo sagrado pertenece a la virtud de la religión. Los sentimientos de temor y de lo sagrado son sentimientos cristianos o no. Nadie puede dudar razonablemente de ello. Son los sentimientos que tendríamos y en un grado intenso si tuviésemos la visión del Dios soberano. Son los sentimientos que tendríamos si verificásemos su presencia. En la medida en que creemos que está presente, debemos tenerlos. No tenerlos es no verificar, no creer que está presente. El fiel cristiano debe dar testimonio del nombre del Señor, confesando su fe sin ceder al temor. La predicación y la catequesis deben estar penetradas de adoración y de respeto hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El segundo mandamiento prohíbe abusar del nombre de Dios, es decir, todo uso inconveniente del nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de todos los santos. Las promesas hechas a otro en nombre de Dios comprometen el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divinas. Deben ser respetadas en justicia. Ser infiel a ellas es abusar del nombre de Dios y en cierta manera ser de Dios un mentiroso. En este mandamiento encontramos nosotros uno de los más dolorosos acontecimientos en la iglesia. La gran mayoría de los católicos van a misa y cuando profesamos nuestra fe todo el mundo levanta la mano y dice yo creo en Dios Padre y cree en toda la iglesia. Y muchas personas que están ahí ni idea de creer en eso. Están lejos de creer pero furan el nombre del Señor en vano todo el tiempo con la mano arriba. Y proclaman esa fe sin ninguna duda en todo momento. Así de que la primer violación que nosotros hacemos contra este mandamiento es en misa, cuando estamos jurando todas las cosas y no lo somos. ¿Cuánto hipócrita llega a la iglesia porque lo arrastró la señora o el esposo que está consagrado arrastró a la mujer? O el hijo arrastró a los papás o los papás arrastraron al hijo o la esposa al esposo. Y el otro ya de mala gana levanta la mano y miente ante Dios. Sí, yo creo. Sí, yo creo. Sí, yo creo. Y no ve la hora en que se acabe la misa. Y no le importa jurar ante Dios, ante el altar de Dios, todas las mentiras que llevó. Esa persona está en pecado mortal, está violando el segundo mandamiento. Así nomás. Otro pecado bien horrible en el segundo mandamiento. Gente que se dedica a proclamar la palabra de Dios, a evangelizar y a hacer obras de la iglesia por toda parte. Pero están en pecado. Hay gente que vive metida en iglesia haciendo toda clase de obras y viven en unión libre. Porque un cura por allá que está peor que ellos les dijo que no era pecado. Entonces ellos violaron una ley de Dios porque les dio la gana de creer en que se puede violar la ley de Dios. Y encima de todo se van a la iglesia a profesar la fe de Dios cuando son escándalo para los demás. Por eso San Pablo dice, si comer carne escandaliza a tu hermano, no la comas al frente de él. No por tu conciencia, sino por la conciencia de él. Que la conciencia de él es la que condena a él. Entonces no lo escandalizas a él. Ahora, entonces cuando comas carne no la comas al frente, cómetela donde él no se escandalice. Así que la realidad es que nosotros tenemos que vivir un testimonio real de nuestra fe. Si nosotros estamos en la iglesia y todavía no estamos seguros de que podamos profesar nuestra fe como testimonio, lo mejor es hacerlo del publicano y quedarnos callados y vivir esa fe. Hay personas que empiezan a vivir una conversión y llegan a la casa a volver completamente locos a toda la familia para que se conviertan. Cuando ellos ni siquiera se han convertido todavía. Apenas están empezando. ¿Y qué sucede? Que no funciona eso. El Señor dice, a través de San Agustín, dice, hay que hablarle más a Dios de la gente que a la gente de Dios. ¿Por qué? Porque si una persona tiene el corazón duro, si una persona está separada de Dios, si usted le habla de Dios como loco y le pone como ejemplo su cambio de su vida, le está tirando perlas a los cerdos, que es lo que dice la Escritura. Y está usted haciendo algo completamente inútil porque esa persona no va a escuchar hasta que por la gracia de Dios, el Señor le ha hablando el corazón. La prueba está que Moisés se quejaba ante el Señor de que por qué razón el faraón tenía el corazón tan duro a pesar de todos los milagros que le hizo. ¿Cómo era posible? Y el Señor decía, es que yo le endurezco al corazón a quien yo quiero. Y se lo hablando a quien yo quiero. Y hago lo que quiero cuando yo quiero con lo que yo hice cuando yo lo quiera. Entonces, el Señor es el Señor. Y Él tiene el poder para todo eso. Nosotros no. Por eso decía antes, eso no quiere decir de que uno dice, ah, pues entonces si cuando el Señor quiere es que yo cambio, pues voy a seguir viviendo como estoy. Y cuando Él quiera, voy a cambiar. Entonces, lo que sucede es que el Señor le da a cada uno el nivel de revelación y de enseñanzas que cada uno debe recibir. Y si esa persona no está atenta a eso, nunca va a recibir la gracia de Dios. Por eso está el ejemplo de la viuda y el juez malo. Que la viuda tenía esa necesidad tan increíble. ¿Y a dónde el juez? El juez no quería ayudarla. Y después insistió tanto la viuda que un día el juez malo se compadeció y le arregló el problema. Y dicen, si el juez malo le atendió a la viuda después de tanto insistir, ¿cómo no será Dios que es el juez bueno? Entonces, el hombre que tiene un corazón de piedra y no insiste ante la gracia divina para que se lo cambie, pues nunca se lo va a cambiar. Así de que, en el primer mandamiento lo más importante de comprender es que nosotros debemos ser testimonios de lo que somos, pero no de lo que pretendemos ser. Por eso es mejor ser testimonio de pecador y decir, ¿sabe qué? Yo estoy tratando de entrar en la fe. Estoy tratando de ser católico. Estoy tratando de obedecerle a Dios. Estoy tratando de ser mejor. Y tenga compasión de mí. Ore mucho por mí para ver si yo puedo recibir la gracia del Señor para convertirme de verdad. Pero no llegar a catequizar a todo el mundo, a descargarle la Biblia en la cabeza a todo el mundo y tratar de convertirlos cuando usted no ha aceptado de que usted tan solo está empezando a vivir eso. La realidad es que todos nosotros somos principiantes en la fe. Porque este es un camino muy largo. Y nosotros tenemos que reconocer que todos estamos empezando. Y a todos nos falta mucho por recorrer. Entonces, no es que tengamos nada para enseñarnos los unos a los otros. Es que tenemos mucho que aprender los unos de los otros. Porque el único que enseña es el Divino Maestro, que es el que sabe todo. A través de nosotros se manifestará en su sabiduría de acuerdo a las necesidades de cada uno y cuando Él lo escoja. Ahora, en el tercer mandamiento, el Señor nos lleva. Recuerda el día de sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos. Pero el día séptimo es día de descanso para el Señor, tu Dios. No harás ningún trabajo. Eso es lo que nos dice el catecismo y así están escritos los mandamientos según la iglesia y según revelados por Moisés. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. De suerte que el hijo del hombre también es señor del sábado. Que en este caso es nuestro domingo. El tercer mandamiento del decálogo proclama la santidad del sábado. El día séptimo será día de descanso completo, consagrado al Señor. Esto es Éxodo 31.15. La escritura hace a este propósito memoria de la creación. Pues en seis días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen. Y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el día de sábado y lo hizo sagrado. La escritura ve también en el día del Señor un memorial de la liberación de Israel, de la esclavitud de Egipto. Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado a guardar el día del sábado. Dios confió a Israel el sábado para que lo guardara como signo de la alianza inquebrantable. El sábado es para el Señor santamente reservado a la alabanza de Dios, de su obra de creación y de sus acciones salvíficas en favor de Israel. La acción de Dios es el modelo de la acción humana si Dios tomó respiro el día séptimo. También el hombre debe descansar y hacer que los demás, sobre todo los pobres, recobren aliento. El sábado interrumpe los trabajos cotidianos y concede un respiro. Es un día de protesta contra las servidumbres del trabajo y el culto del dinero. El Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado. Pero Jesús nunca falta la santidad de este día, sino que con autoridad da la interpretación auténtica de esta ley. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Con compasión Cristo proclama que es lícito el sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. El sábado es el día del Señor de las misericordias y del honor de Dios. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Nosotros vivimos en este mandamiento el misterio de la nueva creación en Jesús. Y por eso en la nueva creación Jesús resucitó entre los muertos, el primer día de la semana. En cuanto a ese primer día, el de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto a ese octavo día que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas del día del Señor, el domingo. Y celebramos esta reunión general el día del sol, por ser el día primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo. Y el día también en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó dentro de los muertos. Entonces, nosotros celebramos una fiesta en la tierra. Nosotros reunimos en la iglesia la celebración, primero, de la creación. Que es el darle a Dios lo que es de Dios. Que es el honor de nuestros días, de nuestra vida. El honor del pan que nos da el techo, los beneficios, inclusive las tribulaciones y penas que nos purifican y nos hacen más humildes y más fuertes cuando las tomamos en el nombre de Dios. Todo esto es parte de nuestro reconocimiento de Dios. Pero ahora, nosotros como cristianos y como católicos, encontramos en la nueva creación en Cristo, la resurrección, el domingo, como el día de guardar. Ahora, en la sociedad en que vivimos, en el mundo en que vivimos hoy, por la oscuridad espiritual en que entramos, el día domingo es un día de descanso para el hombre, pero no de adoración a Dios. Entonces, muchas personas no descansan en el domingo porque no pueden interrumpir absolutamente nada de lo que están haciendo para ofrecerle a Dios ese día porque están ocupados. No pueden hacerlo. No hay forma de buscarlo. Yo conozco fábricas, y aquí en Colombia conozco dos, que son muy grandes y muy poderosas. Y son de dos personas muy católicas. Una es en Medellín. Bien, esas fábricas nunca trabajan en domingo y producen productos para el mundo entero, que producen cosas para todas partes que debían trabajar 24 horas al día. El domingo lo paran. Y algo más impresionante, lo paran toda la Semana Santa y el día de Navidad. Nunca se trabajan esos días. Esa gente, desde que instituyó esas compañías, jamás ha tenido ni siquiera la posibilidad de llegar a la quiebra. Ni siquiera, porque esa gente le ha obedecido a Dios y ha mantenido toda la ley del Señor. Y esos son testimonios gigantescos de católicos que son de un tamaño grande por generaciones. Gente que lo ha hecho y lo ha probado que así es. Y no lo han hecho por interés y por negocio con Dios, como hablaba yo de aquellos que dan diezmos para que se les multipliquen las cosas. No, porque creen en eso. Porque saben dónde está la ley de Dios y porque la entienden. Entonces, el domingo del hombre católico tibio es un día para hacer toda clase de cosas personales que son parte del mismo trabajo humano y personal. Pero lo último que esa persona hace es dedicar un día de reflexión y de entrega al Señor. Y tampoco estamos diciendo aquí que el domingo tiene que estar de rodillas, vestido en ceniza y con vestidos de pieles de animal. No, tiene que tener en cuenta que el Señor nos pide a nosotros, no holocaustos y sacrificios, pero nos pide amor. El domingo es un día santo, es sagrado. Primero que todo, uno debe cumplir con los preceptos de la iglesia, adorar al Señor a través de la Eucaristía. Pero segundo, el día del domingo debe ser un día de reposo del mundo y no aumentar y promover las cosas del mundo. Ahora, estoy hablando de cosas que son perfección. La gente dirá, pues qué exagerados que somos cuando hablamos así. Pero si estamos acá en este retiro y estamos hablando de edificarnos espiritualmente y queremos conocer cuál es el ideal y cuál es lo mejor y cómo haríamos perfectamente la voluntad de Dios, pues si la quiere hacer bien hechecita, eso es lo que debe hacer. Un domingo usted debe levantarse, adorar al Señor, ir a misa y dedicarle al Señor ese día en alguna forma. Hacer el ejercicio de no vivir las cosas del mundo en el nivel y en el volumen que las vive durante la semana. Porque qué hace la persona durante la semana. Hay gente que, como decía al principio yo, viven intoxicados en periódicos, revistas, noticias y chismes y llamadas por teléfono a comunicar todo lo que pasa por aquí y por allá, porque no les cabe la suficiente información. Están intoxicados de información y se quieren tragar todo eso. Y entonces, bueno, digamos que usted hace eso toda la semana porque ese es su alimento y tiene que sobrevivir así. El domingo que es el día del Señor, haga el esfuerzo de no hacer eso, de no oír noticias ni nada, a pesar de que sería una tortura, porque el periódico el domingo es el más gordo de todos. Y el domingo, como no tiene que ir a la oficina o a trabajar, es el día que más televisión puede ver. Entonces, imagina la contradicción. El mundo nos tiene a nosotros consumidos para que no celebremos el domingo, porque el domingo es cuando más ofertas de distracción hay. Y es el día en que más tonterías puede hacer. Entonces, para poder ser de verdad el católico que el Señor nos está llamando a ser, ahí tiene que haber sacrificio. Si no hay sacrificio, si no le duele, usted no está haciendo nada que valga. Tiene que dolerle, tiene que tener algo que tenga significado, porque lo contrario paganito será si seguirá siendo el mismo animalito racional y ahí estará metido. Mire, yo les cuento una cosa, y esto no es un ejemplo para que ustedes lo sigan, ni mucho menos, solamente los comparto como testimonio. Hace cuatro años que yo no veo noticias, ni leo periódicos, ni revistas. Esto no es un consejo que le dé la gente para que lo haga, porque hay gente que está metida en negocios y cosas, le toca saber todo, tiene plata en la bolsa, le toca leer cosas. Yo les digo una cosa, nunca en la vida había tenido más paz en mi corazón que la que tengo hoy, lo que hace que dejé tanta basura, porque mire que la cosa más absurda del mundo son los medios de comunicación, la gente más mentirosa, la gente más manipuladora, todo lo están vendiendo, todo, todo lo venden, todo, todo lo venden, la sangre del que atracaron, la sangre, todo esto lo están vendiendo. Uno debe sacar lo mejor de los medios, que es la información directa de su negocio, de su interés personal, pero si usted se quiere llenar de toda clase de basura, hay gente que se acuesta sin ningún problema, y se ve tres noticias diferentes, tres canales, y se levanta al otro día lleno de depresiones, de preocupaciones, de presentimientos y de negatividad, y no sabe por qué, no tiene ni idea. Y hay gente que va hasta donde el psiquiatra, y el psiquiatra nunca va a llegar al nivel de decirle, ¿sabe qué? Es que está viendo muchas noticias, es que está leyendo muchas revistas, es que está leyendo muchos periódicos, nunca, nunca va a descubrir eso, ¿cómo? Si él no le puede leer el alma ni el corazón, solamente adivinarle la mente por lo que usted le cuenta, nada más. Entonces, ¿qué sucede con la vida espiritual? Yo les cuento este testimonio mío, no ha habido una sola cosa que haya pasado en el mundo, importante, que yo no hubiera sabido, y yo no veo noticias, ni leo periódicos, ni nada, absolutamente nada, y no he perdido ni una cosa importante que todo el mundo me la cuenta, todo el mundo me la cuenta. Entonces, pero sí me desintoxiqué de eso. Mire la cosa tan horrible que es, usted quiere hacer un ejercicio de la concupiscencia de los ojos, atrévase a pasar por la calle en su carro sin mirar avisos, atrévase, para que descanse, para que descanse. Mire, usted va bien tranquilo por la calle y pum, le meten un par de brasier, por aquí le meten unas galletas, por allá le meten un carro, por aquí le traen unas vacaciones, por allá le traen esto, y cuando usted llega a un lugar sin saber, está lleno de ansiedades, de necesidades, de tentaciones, de lo que usted quiera. Lo que usted quiera está ahí. ¿Por qué? Porque usted no se cuida, ni siquiera mira para dónde va. ¿Y qué pasa? Sus ojos están para acá, sus ojos. Y por donde van sus ojos, ¿sabe qué es lo que va ahí? Su corazón también. Por donde van sus oídos, ¿sabe qué va ahí? Su corazón también. Por donde va todo eso que entra por sus ojos, por sus sentidos, se van directo al corazón. Entonces, estoy hablando de una disciplina muy estricta, y estoy hablando de niveles altos, pero yo les dije, no voy a hablarles de mediocridades, no les voy a hablar aquí de estupideces, les voy a abrir de lo que funciona, eso es lo que les voy a hablar. Usted quiere ser valiente y crecer espiritualmente, atrevas a hacer ese tipo de cosas. Lo demás es muy fácil de hacer. Hay gente que se puede llenar de noticias, llenar de publicidad, llenar de todo eso, y encima de todo, tratar de llenar a todos los demás con todo lo que usted se llenó. Eso es lo más fácil. Ese es el hombre del mundo, que es insoportable. Usted entra a visitar a una persona así y lo dejan loco, que es absurdo. Tienen opiniones de lo que pensó Bush, lo que dijo Mitterrand, lo que dijo no sé quién, lo que dijo no sé cuántas. Eso es impresionante, el dolor de cabeza tan horrible con que uno sale. Esa cantidad de opiniones, esa cantidad de juicios, odian gente que no conocen. Mire lo más absurdo de las noticias. Usted terminó odiando a un tipo que nunca ha visto en su vida y que a usted nunca le ha hecho nada, y lo odia, y habla mal de él, y donde le dice, uy, ese, uy, no, ni hablar de ese. ¿Por qué? Se lo vendieron. Así se lo vendieron. Y también confía y cree y imita a una persona que nunca conoció y que no tiene seguridad de que es verdad lo que están diciendo. También. Y así es. Entonces, en este mandamiento debemos reflexionar en eso. No ser marionetas del mundo, porque nos convertimos en unos pobres tontos. Eso es lo que es. Entonces, en el cuarto mandamiento, el Señor nos lleva, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. Viva sujeto a ellos. El Señor Jesús recordó también la fuerza de este mandamiento de Dios. El apóstol enseña, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. En este mandamiento tenemos primero que empezar por reflexionar en algo básico, y es esto. El primer mandamiento nos dice, honrarás y adorarás al Señor, tu Dios, por encima de todas las cosas. Entonces, ¿cómo hace uno para honrar el padre terrenal? Primero, tiene que honrar al padre celestial, porque lo contrario no tiene sentido. Honra a padre y madre, pero después de honrar a Dios. Entonces, el primer mandamiento siempre regirá sobre cada otro mandamiento. Por eso el Señor Jesús lo redujo en dos, los diez mandamientos. Y Él dijo, no los vengo a eliminar, lo que pasa es que en estos dos se resumen todos. Amarás al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, todos los otros mandamientos que vamos a leer a partir de este, partiendo desde el cuarto, van todos relacionados con lo que podemos hacer por el amor al prójimo, con el amor de Dios. Entonces, en esos dos mandamientos se resumen todos. Ahora, para honrar el padre y la madre, tenemos que primero amar a Dios. Mire que el amor al padre terrenal, si no se tiene en Dios, está sujeto a lo que el padre terrenal hace por nosotros. Entonces, si el padre terrenal no nos ha dado lo que nosotros necesitamos para nuestra supervivencia, y no nos ha amado en la forma que nosotros queremos, nosotros no lo respetamos ni lo vamos a querer. Porque es un amor terrenal que no tiene a Dios como bandera. Dios no es primero, sino el padre terrenal primero. Entonces, el padre terrenal lo puede decepcionar a uno. El padre terrenal le puede quitar la fe. El padre terrenal lo puede convertir en una persona violenta y agresiva porque lo traicionó, porque no le cumplió. O lo abandonó, abandonó a la mamá, a los hijos, y el padre terrenal es una figura totalmente contradictoria y negativa. Entonces, para que el padre terrenal sea amado, sin importar cómo sea, sin importar si me abandonó, si me dio lo que necesitaba, si no me lo dio, si fue muy cruel o fue muy amable, para poder amar al Dios terrenal tenemos que amar a Dios primero. Primero, ¿dónde se centra el amor maternal? En la Virgen María. Primero, tenemos que centrar el corazón en María para poder amar a nuestra madre terrenal. ¿Por qué? Primero, el pecado original nos da el dolor y el golpe más horrible. Cuando nosotros nacemos, nacemos para morir. Y ese es el primer golpe que recibimos. Si nosotros nacemos para morir, imagínese el golpe que nos da la vida. El hombre tiene guardado ese secreto, nací para morir, qué dolor tan horrible. Se lo guarda y no lo cuenta. Entonces, automáticamente tiene un conflicto con su mamá. Desde chiquito, hay un conflicto con la mamá, porque salió de ella para morirse. Entonces, el ser humano que no centra su amor en la maternidad celestial, no puede sanar el conflicto que tiene con su mamá. Y el conflicto con la mamá no es consciente, es inconsciente, porque es el pecado original. Entonces, hay hijos con las madres que tienen unos conflictos que son interminables. Es como un amor y odio al mismo tiempo, entre los dos. Y lo que sucede es que es el pecado original. Así de que tenemos que honrar padre y madre, pero partiendo de padre y madre del cielo. Y esto merece mucho más profundización, pero se nos acaba el tiempo a toda velocidad. El quinto mandamiento. No matarás. Habéis oído que se dijo a los de los antepasados. No matarás. Y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. La vida humana es sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Bueno, en este mandamiento hay algo trascendental y es muchas personas no se confiesan porque dicen que no han matado, ni han robado, ni mienten. ¿Yo para qué me confieso? Pues yo no hago ninguno de esos males. Le tengo noticias. Entonces, este mandamiento que nos enseña a nosotros, todos los días matamos nosotros. ¿Cómo matamos? Nosotros le matamos la sonrisa a un niño. ¿Cuántas veces no viene un niño corriendo alegre con una sonrisa así? Pero usted está de mal genio, o usted está ocupado, o usted no tiene paciencia en ese momento y lo regaña en vez de abrazarlo o de atender lo que venía a hacer. Le mató la alegría a ese niño. ¿Cuántas veces no viene una persona con una gran idea y te dice, ¿sabes qué? Encontré una idea fabulosa. Si yo presto tanta plata en el banco y abro este negocio y hago todas estas cosas, me va a ir muy bien. ¿Tú qué piensas? Ni lo trates, es una estupidez, vas a fracasar, se acabó todo y le mata toda su esperanza y le mata todo. ¿Por qué? Porque usted es un neurótico, una persona que no tiene compasión ni amor con nadie y no le da la oportunidad a nadie. Lo mató, le mató la esperanza. ¿Cuántas veces no le matamos a una persona toda su fe? ¿Por qué? Porque le juzgamos toda su devoción, su religión, sus creencias y se las matamos. Nos burlamos de eso. ¿Qué? ¿Por qué está todo el día rezando? ¿Qué le va a dar? ¿De dónde lo va a sacar? Le asesina su espiritualidad. Con cuchillo y todo, se la mordaza, la asesina, la mata. Entonces, nosotros creemos que no matamos, matamos todo el día. Nosotros le matamos a nuestra propia alma, nuestra propia salvación. Porque nosotros decidimos de que no hay necesidad de creer en Dios. No hay necesidad de obedecerle a Dios. No hay necesidad de hacer nada de Dios. Todo lo de Dios y las cosas que el hombre habla de Dios son inventadas por el hombre. Dios no hizo eso. Eso no tiene nada que ver con Dios. Maté todas las oportunidades que Dios me dio. Entonces, nunca pensemos que no matamos. Nosotros matamos. Por eso que yo les decía, si usted quiere hacer una buena confesión, arrodille y se diga, ¿sabe qué padre? Yo rompí todos los mandamientos. Yo robé, yo maté, yo mentí. Dese de la mujer de próimo, yo hice todo eso. Juré el nombre del Señor en vano. No amé a Dios sobre todas las cosas. Yo hice todo eso. Eso es. Yo rompí todos los mandamientos. Ahora, en el sexto mandamiento, no cometerás adulterio. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor. Creándola a su imagen, Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y, consiguientemente, la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. Dios creó al hombre a imagen suya. Hombre y mujer los creó. Creced y multiplicados. El día en que Dios creó al hombre, le hizo a imagen de Dios. Los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. El adulterio, cuando el hombre se compromete con Dios, ante Dios, porque no se compromete ante la esposa o el esposo, se compromete ante Dios primero. Ese hombre se casó, esa mujer se casó ante Dios y a Dios le prometió. Porque así está escrito, cuando usted recibe un sacramento de matrimonio, le está hablando a Dios, le está diciendo, yo prometo a esta mujer o a este hombre que ante ti, yo no hago esto y esto y esto, yo cumplo con esto y esto y esto y esto. Cuando el hombre no cumple con eso y rompe toda esa veracidad de su juramento, entró en adulterio. Porque está, cuando el hombre busca a otra mujer o la mujer a otro hombre para satisfacer sus necesidades humanas, justificándolas en las inclemencias recibidas en el matrimonio, cometió adulterio. Y es tan grave ese pecado que Jesús dijo, la única razón por la cual un hombre o una mujer se deben separar es cuando cometen adulterio. Es la única razón que Dios dio al Señor. Es un pecado inmensamente grave. ¿Cuál es el adulterio espiritual, por ejemplo? Cuando una persona es católica y se va para una iglesia protestante porque se puso obrado con el cura, se puso obrado con la congregación porque no estaba en la iglesia por el amor a Dios. Mire cuántas personas se han casado únicamente por interés. Hay mucha gente que se casa con otro y se casan, ¿sabe qué? Para tener comodidad económica, para tener quien nos cuide, porque no les gusta estar solo, para tener una vida sexual, para tener una posición social, para que la gente los acepte, para darle una lección a su familia, para darle cuenta que sí me consiguió un esposo y me consiguió uno bien rico y conseguí esto, o una esposa y qué hermosa que es mi esposa, miren esto, nadie se la consiguió mi familia. Y eso se consiguieron, esa esposa o ese esposo por las razones equivocadas, porque no se lo consiguieron por amor a Dios, sino por interés personal. El día que esas cosas fallen, si esa persona que tenía tanto dinero se le acaba, si esa persona que tenía tanta posición social ya no la tiene, si esa persona que tenía tantas cualidades humanas aparecieron que no eran, entonces eso justifica al otro para irse para otro lado a buscarse un amante y cometer adulterio porque se considera defraudado. Entonces, todas las justificaciones del hombre para dar adulterio son vanos, son vanas, porque no se justifican. El hombre es llamado a vivir un sacramento sin importar lo que le toque vivir, sin importar, porque está sujeto a un juramento que le hizo a Dios, una promesa que le hizo a Dios. Si falla, le toca pagar las consecuencias que son mortales, porque si el hombre no se arrepiente de su adulterio, no se corrige, ese hombre se condena. Y miren que el Señor cuando dice, cuando miras a una mujer con deseo, o una mujer a un hombre con deseo, y manipulas, una cosa es tener deseo, porque uno puede tener tentaciones, uno puede estar casado y lo puede tentar a una mujer, o un hombre tentar a una mujer, pero eso no quiere decir que ya pecó, porque usted no consintió esa tentación todavía, es lo que hablábamos antes en la otra charla. Uno puede tener una tentación, la tendrá hasta que se muera, pero el hecho es que no la consienta. El ejemplo está en la gotera que hay en el cielo raso. Una goterita chiquita no es gran daño, pero si usted la deja ahí, le pudre el tapete con seguridad. Entonces hay que taparla. Por eso es que las tentaciones son una propuesta, pero si las dejamos que sigan y sigan y sigan, y no las paramos, terminan pudriendo el tapete, y se convierten en pecado mortal. Es como la señora casada que no está bien con su marido, y entonces se consigue un amigo para ir a pedirle consejos, o un hombre que está mal con su esposa consigue una amiga para pedirle consejos. Y entonces de tanto pedirle consejos al otro, terminan llorando en el pecho del otro y al otro abrazándola para contemplarla, y un día se terminan besando y después terminan acostándose y terminan cometiendo adulterio. Y después de eso, encima de eso, la familia misma la conseja que se quede con ese que la trata mejor que el otro. Y terminan yéndose y viviendo con el otro. ¿Y por qué? Porque es que el pecado llama al pecado y se justifica por sí mismo. Entonces, ese es el pecado más grave dentro del compromiso que el hombre tiene con Dios en juramento. Por eso dicen que hay más almas en el infierno, por impurezas sexuales que por cualquier otro pecado. El séptimo mandamiento es no robarás. El séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. Prescribe la justicia y la caridad en la gestión de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres. Con miras al bien común exige el respeto del destino universal de los bienes y el derecho de propiedad privada. La vida cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna a los bienes de este mundo. Miren que no matar y no robar son dos mandamientos que son más que primos hermanos. El que roba, mata. Entonces, no hay duda de que esa es una violación directa de la ley de Dios. El mandamiento, estos mandamientos que siguen, todos están unidos por la misma intención. El que roba, mata. Cuando nosotros estamos robando, le robamos la esperanza a la gente, el espacio a los demás. ¿Cuántas veces vamos por la calle en el carro y nos pasamos rápidamente a otra persona ilegalmente y le robamos el espacio en que iba y le quitamos ese pedacito que era de él? Ese pedacito de tiempo que de pronto significaba llegar a tiempo al banco a hacer algo importante de su vida. Usted se lo robó, le quita la cola en el banco, le quita esto. Tantas formas de robar. Nosotros robamos toda clase de esperanzas, toda clase de situaciones de la vida de los demás. Porque nosotros no estamos conscientes de que las cosas de los demás son de los demás y nuestros derechos terminan donde comienzan los de los demás. Por eso, robar y matar son un mandamiento que van palmo a palmo. El que roba, mata. Seguro que sí. Y el que mata, roba. Entonces, en el noveno mandamiento, tengo que pasar rápido por esto, que el Padre ya llegó para celebrar la Eucaristía. El noveno mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. El que mira a una mujer deseándola ya ha cometido ulterio con ella en su corazón. San Juan distingue tres especies de codicia o concupiscencia. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Siguiendo la tradición catequética, católica, el noveno mandamiento prohíbe la concupiscencia de la carne, el décimo prohíbe la codicia del bien ajeno. Entonces, fíjense que en estos mandamientos nosotros encontramos que tenemos en el octavo mandamiento un paralelo, que dice, no darás testimonio falso contra tu prójimo. Se dijo a los antepasados, no percurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Miren que en el primer mandamiento se habla de que si uno jura, y en el segundo también, no puedes jurar en vano el nombre de Dios, porque romperás toda la ley de Dios y violarás el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Y en el octavo mandamiento nos dice lo mismo, que no harás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Qué sucede? Cuando uno no tiene amor a Dios, cuando uno no comprende el misterio de lo que es amar a Dios sobre todas las cosas, cómo puede uno testificar a favor de un hermano y cómo puede evitar testificar falsamente contra él cuando es conveniente testificar contra él. No puede, no es capaz, es imposible, porque uno no tiene conciencia ni respeto a ningún ser humano. Entonces, en el noveno mandamiento, cuando el Señor ya nos lleva a nosotros a vivir ese no darte en el noveno mandamiento, cuando el Señor nos dice no desear nada que no sea, no codiciarás la casa de tu prójimo ni codiciarás la mujer de tu prójimo. Nos tenemos que dar cuenta de esto. La mujer del prójimo no es solamente la esposa del prójimo o el esposo del prójimo. La mujer del prójimo es su carro, su casa, sus intereses, su dinero, todas las cosas que le pertenecen. Esa es la mujer del prójimo con todo lo que el prójimo está casado. Entonces, hay gente que dice yo nunca le deseo a la mujer a nadie, yo nunca le deseo al esposo a nadie. Ah, no, pero usted sí le desea al carro que tiene, la casa que tiene, el dinero, la posición social, las cosas que tiene él. Si se las desea, se las envidia, a veces hasta lo odia por eso. Entonces, este mandamiento sí lo rompemos nosotros con mucha facilidad. Por eso, el Señor quiere que nosotros tengamos muy claro en qué forma estamos penetrando estos misterios de los mandamientos. Y por eso es mejor que en la confesión nos declaremos culpables. Es más fácil decir, ¿sabe qué? Estoy mal en todo esto. Yo rompo todos estos mandamientos. Porque así es, a no vez de que usted entre en un nivel de conversión, que esté completamente alerta de todas las cosas y sepa que no rompió sino uno o dos, porque ya está tan elevado espiritualmente que puede hacer eso. En el décimo mandamiento nos dice, no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Mire toda la vecindad que hay en cada uno de estos mandamientos. Si no cumplimos el primero y el amar al prójimo como a nosotros mismos, pues ninguno de estos se va a aplicar. Porque no codiciarás nada de tu prójimo, no desearás su casa, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno, nada que sea de tu prójimo. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, es un paralelo directo en este mandamiento anterior de no desear la mujer del prójimo. Está todo envuelto en el mismo orden. Por eso, el Señor nos llama a nosotros a tener una conciencia plena y clara de lo que es el amor a Dios sobre todas las cosas. El amor a Dios sobre todas las cosas. Y el amar al prójimo como a nosotros mismos, nos va a dar la fortaleza para cumplir todo lo demás. Porque si usted ama a Dios, Dios le da la fortaleza y el enriquecimiento en las virtudes suficientes para amar al prójimo y para reconocer en el prójimo a Dios mismo. Y si usted reconoce a Dios mismo en el prójimo, nunca le va a robar, nunca lo va a matar, nunca lo va a codiciar, nunca va a cometer adulterio, nunca va a cometer otro pecado. Porque tiene amor a Dios y el amor a Dios le dio amor al prójimo. Y el amor al prójimo lo lleva a usted a respetarlo y nunca hacerle daño. Y por eso le damos gracias al Señor de que nos ha dado la oportunidad de recorrer este santo decálogo y pedirle al Señor que reviva en nosotros el discernimiento de lo que es el pecado. Para que nosotros nunca en ningún momento estemos muy acomodados pensando que somos tan buenos. Para que así podamos estar completamente en guardia de nuestra vida diaria y podamos estar constantemente yendo a ese sacramento de reconciliación convencidos de que somos pecadores y de que en nosotros hay mucha oscuridad todavía y que la habrá hasta el día que nos encontremos con el Señor al desprendernos de esta carne. Bendito sea el Señor. Amén.